que más gamers bienvenidos a la parte final de super contra lo vamos a terminar cumpliendo con el reto sin perder vidas sin recibir daño no será una tarea sencilla pero vamos con todo para finalizarlo como corresponde destruimos varias de sus defensas antes de que nos ataquen y con el mismo proyectil comiencen a perseguirnos los aliens se acercan los eliminamos al igual que la torreta cuando aparezca nos agachamos sin dejar de castigarlo tendremos el espacio para avanzar subiendo al piso más alto donde nos vamos a topar con nuevos peligros la última defensa es eliminado un alien se acerca por detrás saltamos y disparamos aplicando la estrategia del primer nivel el techo nos cae encima no nos pasará nada pero al avanzar sin frenar nos va a obligar en un momento dado del nivel veremos una plataforma muy distante a la nuestra nos obliga a detenernos el techo volverá a su lugar es ahí donde nos permiten continuar avanzando los enemigos menores continúan apareciendo dentro de poco se llevará a cabo el combate definitivo para vencerlo debemos permitirle al jefe aparecer en su patas le disparamos en diagonal hacia arriba acabando con su punto débil ubicado en la cara y así lo sometemos y si seguimos con este ritmo de juego terminaremos el juego de supercontra cumpliendo con el reto sin perder vidas sin recibir daño y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al video y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima a Gracias por ver el video.